México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Amigas, amigos, con profundo dolor tengo que compartir que ha fallecido Julián Figueroa. ¿Quién era Julián Figueroa Fernández? ¿Qué era su nombre real? El hijo tan ansiado, tan querido y amado de la bellísima Maribel Guardia. Una actriz de todas las facetas, una actriz que queremos mucho, que se conserva bellísima a sus 63 años de edad. Maribel es muy querida y apreciada dentro también del círculo del medio artístico, porque es una persona de mucha generosidad que ha podido ayudar a lo largo de su vida y por fruto de su intenso trabajo ha podido ayudar a compañeras y compañeros que lo necesitan, pero ella no lo tiene que estar divulgando, eso se sabe a nivel del medio periodístico y del medio del espectáculo. Ya en las primeras horas del día Maribel ha compartido un comunicado en donde expresa que ha perdido a su único hijo, que él falleció por un infarto al miocardio y fulminante. Esto es lo que la familia ha expresado y quiere que se dé a conocer, sin embargo ustedes saben que ha habido más rumores sobre el estado de salud de Julián. Por ejemplo, tenemos la opinión de Gustavo Adolfo Infante y esto es lo que él compartió. Conta la gente que Julián tenía un problema de depresión y él venía de varias clínicas de ayuda, de varias clínicas de ayuda joven y bueno, finalmente algo sucedió en esta noche de domingo que fue encontrado muerto a los 28 años de edad. Es cuando uno pregunta a Dios por qué, qué pasó, qué sucedió. Julián Figueroa Fernández, nombre completo de él. Imelda Garza Tuñón, su pareja, su esposa, la madre de su hijo. Yo estuve platicando con Imelda en diciembre que fue el programa y ellos estaban preocupados por la salud de Julián. Y tanto Maribel como Marco como Imelda estaban muy preocupados por la noticia de este jovencito. Así que todo hace indicar que murió en su habitación, que aparentemente estaba solo el joven y que él traía un cuadro depresivo desde hace algún tiempo. Es una verdadera desgracia, señoras y señores. Lo que sí se sabía era que Julián Figueroa padecía de depresión y que a veces le habían mandado algunos medicamentos. Esto, amigas y amigos, con la versión que nos está dando el periodista Gustavo Adolfo Infante es una combinación mortal, es una combinación letal que puede acabar con una vida, como vemos en este sentido, de un joven de tan solo 27 años. Y aquí, con mucha dificultad y cuidando mucho a las palabras, Gustavo Adolfo Infante lo explicó. Este joven tenía desafortunadamente un problema. Es una enfermedad. Es una enfermedad que es el beber, el beber en exceso. Es una terrible y espantosa enfermedad. Estefanolores, ¿por qué nadie está reportando esta noticia? Será cierto, sí, pero, señor Maricarmen Vidal, o sea, seamos serios. O sea, no estoy dando yo ningún informe. Yo no estoy diciendo que la policía está informando. Esos son los resultados preliminares, los primeros resultados del sensible fallecimiento de este joven de 27, casi 28 años de edad, que no hubo ataques, no hubo violencia. Y todo hace indicar que fue un infarto, murió en su habitación. La vida, la vida es mucho mejor y se disfruta más sintomático. Les doy mi palabra. Tengo que tomar alcohol mucho tiempo. Eso no es vida. La vida es el trabajar, el hacer ejercicio, el amar a tu familia, a tus hijos, el trabajar, el viajar, el comer, el hacer, el amor. Eso es la vida, no el pinche alcohol. No sé si haya tenido algo que ver o no, pero yo levanto una oración. Yo soy católico, levantaré un padre nuevo y una ave María por el descanso eterno de este jovencito y que cada quien haga lo que tenga que hacer. Y me dijo el poeta azulado, que sueno sagrados, déjalos en paz.